Muy buenas tardes amigas y amigas de SNR Noticias, nos encontramos transmitiendo para todas y todos ustedes, quiero comentarles que en Granjas del Gallo se encontró un vehículo relacionado con la desaparición forzada de una mujer, de acuerdo a la información que se nos ha proporcionado hasta el momento, este vehículo Jeep de la línea Rubricon con placas fronterizas, fue localizado aquí en la calle A, esquina Conchopo, a primeras horas de la mañana. No hay mayor información respecto de esta situación, únicamente la localización de este vehículo que aparentemente tiene dos marcas de golpes en la parte del parabrisas y una de sus ventanas laterales del lado del piloto se encuentra destrozada. La Fiscalía General del Estado se encuentra haciendo trabajos de peritaje en la zona para poder reunir la evidencia científica. Yo soy Toshiro Malekium, estamos vivos desde SNR en Senado.